Les voy a explicar una forma más fácil para resolver la siguiente división con números enteros, para no realizar tanto procedimiento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir esta división en forma de fracción. Entonces, dejamos acá 24.000 sobre 5.000. Y una vez que tenemos la fracción, ahora podemos aquí cancelar los ceros, es decir, cancelamos un cero arriba y un cero abajo de forma alternada. Esto quiere decir que cuando cancelamos un cero arriba y un cero abajo, significa que estamos dividiendo entre 10 al número de arriba y también al número de abajo. Entonces, esto es igual a 24 sobre 5. Y en este caso ya tenemos una fracción impropia. La vamos a convertir en una fracción mixta, que esto es igual a 4 enteros, 4 quintos. Ahora, si queremos convertir esta fracción en un número con punto decimal, quiere decir que esta fracción mixta es igual a 4 enteros o 4.8, o 4 enteros con 8 centésimos.